Hechos 13, verso primero Ministrando estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé Y a Saulo para la obra a que los he llamado Entonces habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos y les despidieron Digo amigo les impusieron las manos Dile una vez más les impusieron las manos Y les despidieron ellos entonces enviados Por el Espíritu Santo descendieron a Salosía Y de allí navegaron a Chipre amén, amén Digo amigo enviados por el Espíritu Santo Les impusieron las manos y fueron enviados Por el Espíritu Santo amén y amén Aleluya La imposición de las manos no es un acto religioso La imposición de las manos hay una transferencia divina De la unción del Espíritu Santo No es un ritual Cuando el Señor le dice a Moisés Que ponga sus manos sobre Josué para que él reciba el cargo Y que lo haga delante de los ancianos y de la congregación Él lo hizo pero no era un acto, no era un ritual Sino que dice la Biblia y Josué fue lleno del Espíritu de sabiduría Porque Moisés puso las manos sobre él E Israel obedeció a Josué Desde ese día hay una transmisión de la bendición Por eso ustedes leen en Génesis 27 Como Isaac, como Isaac pone las manos sobre Jacob y lo bendice Y como lo bendijo así sucedió En Deuteronomio como Moisés bendice las doce tribus de Israel En el Génesis como Jacob bendice a José y a sus hijos Y esa bendición se cumple, hay una transmisión de la bendición Pero hubo otra forma de milagros Por ejemplo el apóstol Pedro la escritura dice Que los que creían en el Señor aumentaron de tal manera Eso es un avivamiento, grande número de hombres y mujeres Y entonces sacaban los enfermos a las calles Y los ponían en lechos y en camas Para que al pasar Pedro a lo menos su sombra Dice a lo menos su sombra pudiera tocarlos Cayera sobre alguno de ellos Y de las ciudades vecinas y esto viene, viene Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos Atormentados de espíritus inmundos Y todos eran sanados Viene una unción, un aumento de la unción de milagros Aleluya Así que como la iglesia creció Pedro ya no podía poner las manos sobre todo Sino que cuando iba al servicio La sombra de Pedro iba tocando los enfermos Y se iban sanando Aleluya También el ungió los vestidos de Pablo No podía ir a todo lugar Pero llevaban sus vestidos O llevaban sus pañuelos Y los ponían sobre los enfermos Y eran sanados Cuando la multitud venía de diferentes ciudades Y querían ver a Jesús Entonces todos se botaban a tocarlo Y la Biblia dice Y todo el que tocaba su manto Quedaba completamente sano Aleluya Pero aún Jesús proveyó otras formas De nosotros todos ser ungidos El día de la resurrección Esa noche Los discípulos estaban encerrados de miedo Y Jesús se puso en medio de ellos Y les dijo paz a vosotros Shalom Y se sorprendieron al verlo Y al ver sus heridas en sus manos Y Él les dijo Como me envió el Padre Así yo también los envío Y sopló Sopló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Aleluya Si Dios tiene que usar el soplo del Pastor Para ungirte lo hará Si Dios quiere enviar una palabra de sanidad Esa palabra golpeará tu vida Y te sanará Aleluya Pero también Cuando caminas con los hombres de Dios Cuando habitas cerca Y hablo de congregarse O de alguna forma tener cercanía Con los ungidos Esa unción se frota Eso es Josué Estaba en el monte con Moisés Aunque se quedó abajo Pero estaba ahí cerca Se quedaba en el tabernáculo Cuando Moisés entraba Y Él recibe la unción Esto es Eliseo Los profetas Caminaban con Elías desde lejos Se quedaron en Gilgal Se quedaron en Jericó Se quedaron a las orillas del Jordán Pero Eliseo caminó con Elías Y la unción de Elías Vino sobre él Caminando cerca a los ungidos La unción viene sobre nosotros Vamos levanta tus manos Dile sí Sí Espíritu Santo Contigo y hasta el final Que el aroma de tu gloria Fluya sobre mi vida Que yo sea como dice el apóstol Por medio de nosotros Manifestando en todo lugar El aroma de su gloria Paloma de tu gloria Tu presencia Tu presencia respirar El aroma de tu gloria El aroma de tu gloria Descambia Tiensem Dio Valina mental restaural